como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 20 de marzo de 2019 comenzamos el volcán popocatépetl registró una fuerte erupción durante las horas de la noche de lunes 18 de marzo de 2019 según indican los medios la erupción fue de las más fuertes registradas durante los últimos años el fuerte estruendo se escuchó en un radio de 40 kilómetros el estallido produjo una columna de gases y ceniza de 1,2 kilómetros de y arrojó fragmentos a varios kilómetros de distancia pese a esta fuerte actividad las autoridades mexicanas mantienen el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2 se pidió a la población no acercarse al volcán y protegerse de la caída de ceniza el martes 19 de marzo según indican varios medios se registró casi 60 sismos en 12 horas después de la fuerte erupción del volcán registrada el lunes 18 de marzo el mayor número de movimientos telúricos se sintió en el sur del país al menos 59 sismos de magnitud entre 2,5 y 4,4 sacudieron ocho regiones de méxico en las últimas 12 horas informó el servicio sismológico nacional mexicano el mayor número de movimientos sísmicos se produjo en el estado sureño de oaxaca también se registraron en chiapas michoacán jalisco guerrero colima en baja california y veracruz otro apagón en venezuela desconcierta a residentes qué está ocurriendo en venezuela reportaron un nuevo apagón en varias regiones de la capital venezolana de caracas internautas de las redes sociales informaron del hecho ocurrido la tarde del martes 19 de marzo de 2019 según informó la corporación eléctrica nacional venezolana corpo elec se registró apagones en varias zonas de la capital el apagón afectó principalmente la región este de la ciudad aunque también se informó de cortes en varias partes del oeste servicios públicos como el metro de caracas se vio afectado por el incidente sin embargo fue puesto en funcionamiento horas más tarde después del apagón masivo ocurrido el pasado 7 de marzo los residentes locales se encuentran desconcertados ante este hecho cuya causa real aún se desconoce el ciclón idai devasta a mozambique causando el peor desastre del hemisferio sur según medios de información y autoridades locales la cantidad de decesos podría superar los mil el lunes 18 de marzo de 2019 tanto la onu como las autoridades locales afirmaron que el ciclón tropical idai fue el peor desastre en golpear al país africano el ciclón tocó tierra el 14 de marzo de 2019 cerca de la ciudad de beira con velocidades de viento de más de 170 kilómetros por hora aldeas enteras desaparecieron cientos de hogares fueron destruidos la onu declaró que el ciclón idai es posiblemente el peor desastre climático que haya golpeado el hemisferio sur cientos de miles más se vieron afectados en los países vecinos de malawi y zimbabue inundaciones severas causadas por las tormentas generaron hasta 20 pies de profundidad causando una devastación sin precedentes afirmaron autoridades y medios locales imágenes aéreas impresionantes mostraron el daño y la devastación que dejó este ciclón es simplemente desolador severas inundaciones en nebraska rompen 17 récords históricos agricultores están absolutamente devastados en eeuu los desastres naturales no han dejado de golpear a los eeuu en los últimos meses el estado de nebraska fue golpeado los últimos días por la peor inundación jamás experimentada el daño económico comienza a preocupar a muchos agricultores cuyas tierras fueron afectadas por el fenómeno climático denominado ciclogénesis que trajo vientos huracanados y condiciones de ventisca a la parte central del país la semana pasada los científicos advirtieron que nuestro sol está mostrando un comportamiento muy inusual además que el polo magnético norte de la tierra ha estado cambiando de forma sin precedentes razones por la cual los patrones climáticos globales podrían estar cambiando dramáticamente y esto no es una simple exageración los patrones climáticos en los eeuu y el mundo se están volviendo literalmente locos el estado de los ángeles tuvo el febrero más frío que ha visto en 60 años el estado de seattle acaba de tener su febrero más nevado en 70 años y en algunas partes de california recibieron más de 500 pulgadas de nieve este invierno el río más largo de eeuu en el río misuri registró niveles récord nunca antes registrados en algunas partes según los medios locales ya se han establecido un total de 17 récords ríos como el plate en louisville y el río el corn en waterloo también rompieron el récord de inundación pero qué está pasando con nuestro clima según señalan los científicos podría haber una relación directa entre el sol el campo magnético de la tierra y nuestros patrones climáticos que están cambiando de forma dramática y si esto continúa la situación simplemente no dejará de empeorar hay estudios recientes que avalan que nuestro sol podría experimentar una actividad inusual catastrófica en cualquier momento sea cual sea la causa el clima está cambiando día a día y las catástrofes irán en aumento y 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 Gracias por ver el video.